Amigos de Conectados, mi nombre es Mayerly Toro y yo soy una de las caras detrás de este proyecto de maceros y maticas, un gran emprendimiento familiar que hemos iniciado en la pandemia y vengo para enseñarles un poco sobre el cuidado de las plantas, entre estas las suculentas. Bueno, en las suculentas hay mucha variedad, vienen en diferentes tamaños, formas, colores, pero todas básicamente tienen el mismo cuidado y la misma forma de poderlas mantener en nuestras casas. Como base, tres puntos básicos para el cuidado ideal de las plantas, entonces sería por ejemplo la matera. La matera debe de ser, debe tener buen drenaje y el sustrato que manejemos debe tener por lo menos cascarilla de arroz, pues una tierra y si podemos tener un abono también puede ser muy bueno. El sustrato es como la tierra que estamos preparando, lo ideal es que estén como mínimo cerca de una ventana donde puedan recibir luz solar o luz indirecta. Un consejito que quisiera darles es que para que sus plantas suculentas tengan una tonalidad más o menos como estas, sería que las pudieran acostumbrar a la luz solar. Si nuestra planta recibe la luz solar a través de una ventana la podemos regar de cinco a seis días, si la luz es directa puede ser de tres a cuatro días. Bueno y ahora voy a darles unos tips que manejamos aquí en nuestro emprendimiento de materas y maticas para el cuidado de los cartos. Igualmente como las suculentas tienen un cuidado muy básico en cuanto a la matera, debe ser una matera con un buen drenaje y la tierra debe de ser con buen drenaje también. Podemos manejarla con la cascarilla de arroz, ya si es decisión de la persona se le puede añadir un poco de arena, pero eso sí ya es como elección. La parte del riego en los cactus la podemos extender de 10 a 12 días, ya que el cactus guarda mucha humedad y tiende a aguantar más tiempo sin agua. La ubicación de nuestros cactus en nuestros hogares debe ser con abundante luz. El cactus es una planta que se acostumbra muy fácil a cualquier ambiente, especialmente a lugares calurosos. El cactus es una planta que se adapta fácilmente a cualquier ambiente, especialmente a los ambientes calurosos y soleados. También lo podemos tener dentro de nuestra casa, al lado de nuestro computador, pero siempre teniendo en cuenta que debemos darle por lo menos a la semana uno o dos días de luz, ya que todas las plantas requieren luz solar o por lo menos muy buena iluminación. Bueno amigos, estos son algunos tips que les puedo compartir desde nuestro emprendimiento en materos y maticas con algunas plantas que manejamos aquí.